Estiro, le rompo la base, apoyo, jugo un poquitito, busco, 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 meto la mariposa, colapso hacia mi izquierda y lo que ahora voy a hacer es lo siguiente, lo voy a dejar pasar y yo voy a quedar en mi triángulo de brazos, bien, lo que vamos a hacer ahora es utilizar ese triángulo de brazos por cataglatarme para hacer un barrido, la idea es la misma, yo me voy a preocupar por la entrada, la entrada es como lo que mostré hace un ratito, empujo, paso y llego. En este caso no voy a hacer agarrar el matalón, voy a agarrar palma con palma, entonces lo que hacen es lo siguiente, primero que todo, voy a abrir y voy a estirar para romperle la base y enseguida que hago eso, pierna derecha, voy a sacar la cadera y voy a meter la mariposa, siempre que voy a barrer de esta posición no puedo barrer hacia el lado del brazo, porque simplemente si yo giro, él va a tener base, yo tengo que barrer hacia el lado de mi cabeza. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a estirar un poquitito, elevo y me dejo caer hacia mi izquierda, colapso, llevo, 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 quedo en montura y quedo en mi triángulo de brazos. Entonces, si quiero aquí finalizo o si no, lo otro que se puede hacer es en la mitad de la transición yo lo dejo que caiga y quedo en un control lateral. Entonces, lo mismo, estiro, le rompo la base, apoyo, jugo un poquitito, busco, 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 meto la mariposa. Colapso hacia mi izquierda y lo que ahora voy a hacer es lo siguiente, lo voy a dejar pasar y yo voy a quedar en mi triángulo de brazos y finalizo. Esa es una manera increíblemente simple que existe para buscar el barrido. Bien, entonces lo vamos a mostrar de otro lado, lo mismo, presiono palma con palma, no voy a buscar mi agarre matalión. Abro, estiro, colapso su base, siempre presionando, piernas del lado opuesto que está en mi cabeza, voy a sacar, voy a fugar, voy a meter el gancho. Ahora, voy a colapsar hacia mi cabeza, lo llevo, lo llevo, lo llevo, lo llevo, si eso acá tengo el brazo, me llevo en la montura, puedo finalizar. Si no, lo otro lo puedo hacer, al momento que lo estoy llevando, yo lo dejo que él caiga y yo quedo en la mitad de la caída, poco abajo y finalizo mi triángulo de brazos. Espero que el video te haya gustado, igualmente te voy a dejar con un par de recomendaciones. El video de acá arriba es espectacular como acompañamiento al video que recién viste. Igualmente, el video de acá arriba es una recomendación personal mía. Nos vemos en el próximo video. Purchase your tracks today.